Pablo Motos estalla contra Pedro Sánchez. Lo que puedo decir es que llevo toda mi vida en los medios de comunicación, que ya son unos años, y nunca había sentido vergüenza de ser español. Nunca me había pasado. Y probablemente ahora, si viajas fuera y me dices, ¿dónde eres? Diré, europeo. Porque no quiero decir, soy español de un lugar donde parece ser que hay presos políticos y por lo tanto este no es un sitio libre. Es que lo que pasa es que esto es mentira. O sea, aquí nunca ha habido presos políticos... Me da... Y cómo se... Mira, yo creo que cómo se soluciona esto... Mira, cómo se soluciona esto es con el cumplimiento de las leyes. Y quien comete delitos los tiene que pagar. Esto funciona así. Y cuando se habla de la convivencia... A mí esto me recuerda un poco... Quien sea de barrio lo puede entender perfectamente. Tú vas con tu bicicleta y llega el malo y te quiere robar la bicicleta. Entonces, si se la das, no te pega. Pero esto no es así. El malo sigue siendo malo. Y entonces te quita la bicicleta y te dice, no, esto es convivencia. No, esto no es convivencia. Esto es abuso. Y luego... En los comentarios me podéis dar vuestra opinión. ¡Gracias! ¡Gracias!